Titulares Bisonó destaca recuperación del 97% de puestos de trabajo que habían sido suspendidos en zonas francas por el COVID-19. Presidente Luis Abinader respalda proyectos de expansión de zonas francas a las Américas que generarán 5.000 empleos. Ministro Bisonó visita nuevas instalaciones de industrias Jano. Contarán con más de 100 nuevos puestos de trabajo. Resumen informativo de la semana del 18 al 22 de enero. Con el apoyo del gobierno, las zonas francas se han convertido en el principal sector de la recuperación de empleos y la creación de nuevas plazas de trabajo en el país, donde ya para este mes de enero, el 97% han recuperado los puestos de trabajo de los cuales habían sido suspendidos a causa del COVID-19. De acuerdo a los datos del MIG, durante la gestión del presidente Abinader, el ministro Víctor Ito Bisonó, quien encabeza el Consejo Nacional de Zonas Francas, ha aprobado la instalación de más de 17 nuevas empresas que iniciarán sus operaciones en este 2021, con una inversión que sobrepasa los 38 millones de dólares. Creará miles de empleos directos y otros indirectos en estas comunidades. Otras 10 empresas establecidas en el país se han comprometido con iniciar un proceso de expansión. Dentro de los subsectores que han aportado el crecimiento de las zonas francas, se destaca el relacionado a la fabricación de dispositivos médicos, el que a juicio del ministro Bisonó, ha demostrado la resiliencia del sector industrial, con la capacidad de adaptarse a las necesidades de los mercados globales en los que la pandemia ha creado nuevas oportunidades de negocios. El presidente de la República, Luis Abinader, valoró los variados e importantes proyectos de expansión de la zona franca a las Américas, junto al ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, donde se generarán más de 5.000 nuevos empleos en las áreas de servicios, materiales de empaque, productos de plásticos y principalmente en la manufactura de dispositivos médicos y servicios de esterilización de estos productos. El mandatario afirmó que inversiones como las que anunciamos en el día de hoy nos reafirman que las zonas francas están evolucionando, que estamos produciendo con más tecnología y que, por lo tanto, nuestra gente tendrá mayores oportunidades de desarrollar habilidades y destrezas que le abrirán las puertas hacia un futuro más prometedor. Indicó que todos los pronósticos y estudios serios indican que el año 2021 será un año de fuerte recuperación económica y de intensa actividad empresarial. Por eso, mediante decreto, hemos declarado la industrialización como una prioridad nacional con un plan que permita al sector industrial, en conjunto, generar 200.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años, dijo el presidente. En el acto en que estuvieron acompañados de Claudia Pellerano, presidente del Consejo de Zonas Francas a las Américas, Miguel Estefan, CEO de Zonas Francas a las Américas, y Luis Manuel Pellerano, director comercial de la empresa, Pisonó destacó que, en estos tiempos desafiantes, en las zonas francas a las Américas, están en construcción de unos 800.000 pies cuadrados de nuevas instalaciones que generarán oportunidades para más empleos, más encadenamientos con la industria local y, por lo tanto, más dinamismo en la economía. Claudia Pellerano valoró la importancia que el gobierno le ha dado al sector y reiteró el apoyo por parte de Zonas Francas a las Américas para trabajar en conjunto a favor del desarrollo del país. El ministro, Bisonó, enfatizó que la ampliación de este complejo de Zonas Francas se suma a decenas de nuevos proyectos industriales que están en construcción en el país para ofrecer nuevas oportunidades de trabajo para los ciudadanos, compromiso asumido y reiterado por el presidente Luis Abinader. Dando continuidad a los encuentros generados en el marco del programa de la Ruta Industrial, el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, visitó este martes las nuevas instalaciones de la empresa Cano Industrial, quienes abrieron sus puertas en la primera parada de la ruta en este 2021. Durante su visita, el ministro participó en el corte de cinta que deja en funcionamiento las operaciones de la nueva ubicación con más de 100 nuevos puestos de trabajo. Bisonó resaltó el gran trabajo realizado por Industrias Cano y aseguró que con la ruta busca apoyar a todos los sectores productivos para que continúen desarrollándose y aportando a la economía del país y en la generación de empleos. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, participó en una rueda de prensa conjunta entre los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Agricultura e Inespre, en la que se anunció un conjunto de medidas dispuestas por el gobierno central para evitar que el aumento internacional de algunas materias primas afecte a los hogares dominicanos. En rueda de prensa, las instituciones participantes garantizaron el suministro de productos alimenticios básicos de producción local a precios asequibles para los hogares de menores ingresos, desarrollando el programa Bodegas Móviles, ubicadas en 1.900 puntos a nivel nacional. Víctor Ito Bisonó se mostró confiado en que los esfuerzos que realiza el Estado, sumado a una ardua labor para transparentar los procesos en la administración pública, permitirán que conforme varíen los factores internacionales que inciden en el mercado de consumo, la población pueda recibir un alivio en la economía familiar. Las nuevas medidas incluyen, además, un acuerdo entre el gobierno, los productores, el mercado mayorista y el mercado detallista para garantizar la estabilidad de precios en los productos que componen la canasta básica de alimentos del país. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES puso en marcha una campaña educativa que busca informar a todos los ciudadanos cómo se calculan los precios de los combustibles, así como también otros diversos factores que inciden en el establecimiento de las tarifas que se fijan desde esta institución cada semana conforme a la Ley 112-00 vigente desde el año 2001. La campaña estará compuesta por una serie de videos que son difundidos desde el pasado miércoles 19 de enero a través de las plataformas digitales del MIG y otros medios de comunicación para dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos sobre la forma como se calculan los precios de los combustibles. El MIG informó que estas acciones se realizan en el marco de una gestión de gobierno cercana, transparente y que promueve una cultura de rendición de cuentas. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, según la Ley 37-17 de Hidro Canguros y el Decreto 307-01, tiene la responsabilidad de fijar los precios de los combustibles, así como de los productos derivados, de acuerdo a la variación de los precios del barril del petróleo en los mercados internacionales. En el MIG, somos mucho más. MIG.